Hay una canción que se llama Chancha, que en euskera quiere decir botita. Es una canción especial porque en ella colaboró en el disco un gran músico y amigo que es Xavier Severio, que es Corrig, y a los quartets, como lo sabéis. Y bueno, hoy no está aquí, pero seguro que os va a encantar también. ¡Chancha! 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 ¡Chancha!